Obunque significa en italiano en todas partes, es una palabra que elegimos porque transmite un poco el espíritu de la maltería de lograr que cualquier persona que elige hacer una dieta libre de gluten tenga acceso a productos de calidad tanto en términos de bebidas como de productos. Obunque surge a partir de un diagnóstico de celiaquía que tuve en 2016 y también a partir de la decisión de empezar a hacer cerveza queremos lograr producir una cerveza que compitiera en sabor con la cerveza tradicional de cebada. Obunque es la única maltería especializada en la producción de maltas libres de gluten, las maltas pueden ser utilizadas para la elaboración de bebidas y alimentos. Es un producto que además de ser libre de gluten es de granos agroecológicos. De los cuatro ingredientes que se usan para la elaboración de cerveza la malta de cebada es el único que contiene gluten por ende vimos que faltaban maltas de otros granos libres de gluten para poder obtener un producto de buena calidad. No existe mucha información sobre cómo se utilizan las maltas libres de gluten ni en la elaboración de cerveza ni en la elaboración de alimentos así que un poco el desafío y estamos trabajando con Ro en generar contenidos. En nuestra página web hay una sección que tiene un blog y ahí contamos cómo son todos los pasos para elaborar cerveza y todos los consejos para incorporar maltas en los alimentos. Los próximos dos líneas hacia futuro que tenemos una es poder exportar maltas cerveceras a algunos países en Latinoamérica porque no hay malterías en esos países así que estamos empezando a organizarnos para poder exportar maltas a Chile y Uruguay. Y el otro proyecto es el desarrollo de una línea de productos a base de granos germinados nutritivos por un lado porque tienen menor cantidad de azúcares están parcialmente digeridos los vamos a hacer en formato de grano entero o harinas entonces tienen mucha fibra tienen reducción de factores anti nutricionales un montón de características que hacen que sean muy nutritivos así que queremos desarrollar esa línea de productos para empezar a vender acá en Argentina que actualmente no existen pero están empezando a estar de moda en Estados Unidos y en Europa así que nos parece bueno traerlos también al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!